Miles de huertanos y huertanas han acompañado a la Virgen de la Fuensanta... ...por las calles más céntricas de Murcia. La patrona ha paseado a hombros de los más devotos. Un momento de fervor religioso que han aprovechado muchos padres... ...para presentar a sus hijos a la Virgen, tomar fotos o encomendarse a la Morenica. Murcia vive su día grande con el bando de la huerta. Está un festejo que está registrando una gran participación. Los actos han comenzado a las 10 de la mañana con la tradicional misa huertana frente a la catedral. Una misa que ha resultado multitudinaria y llena de homenajes a la patrona de Murcia. A las 10 de la mañana de este martes daba inicio la misa huertana a cargo de Monseñor Lorca Planes. Sin embargo, la plaza del Cardenal Belluga se llenaba mucho antes con los más devotos. Hemos salido a las 8 de mi casa y a las 8 y media ya estábamos aquí. Vengo con mucha devoción. Y qué mejor que disfrutar de la espera recurriendo a lo más tradicional. Me gusta todo, pero la verdad la misa es lo que más me llena. Empezamos ayer acompañando a la Virgen de la Fuensanta y su ofrenda de flores. Mira, soy de Cartagena pero llevo muchos años aquí en Murcia. La Eucaristía se celebraba entre himnos compuestos por los propios componentes de las peñas. Ellas, las reinas de la huerta, también estaban allí. Y que nos acompañen a vivir el bando y la semana más bonita de este año. Súper bien y muy genial. Y voy a esperar que voy a ver las calles llenas de gente, muchísima gente. El primero de los actos del Día del Bando de la Huerta también convocaba a todas las autoridades. Hoy va a ser una explosión de color, de tradiciones, de música extraordinaria. Ojalá y transcurra el día sin ningún tipo de incidente. Ese calor y ese sentimiento de apoyo también a nuestra huerta es especial, es apasionante. En el que vamos a exhibir con orgullo los valores, como le digo, las tradiciones, la cultura, nuestra identidad. Tras la Eucaristía arrancaba la procesión de la patrona donde se podía ver a miles de fieles y devotos de la imagen. Entre ellos Pepín Liria, quien le ha cedido dos trajes de luces para la elaboración del manto que porta y que fue bordado en Lorca. La ilusión que tenía mi madre, que era la que siempre me insistía en que la Virgen de la Fuenzata tenía que tener un traje, en este caso dos. La procesión que ha recorrido las calles más céntricas de la ciudad finalizaba con la vuelta de la Morenica a la Catedral, donde permanecerá hasta que finalicen las fiestas de primavera. Se lo estamos contando, desde bien temprano la gente se ha echado a la calle para disfrutar de un día que invita a la celebración. Foto de familia, las calles de Murcia se han llenado desde bien temprano de huertanos con ganas de vivir este día. Fotos, abrazos y mucho ambiente huertano. El bando es uno de los días grandes de las fiestas de primavera de la ciudad de Murcia. Sacamos del armario el traje de huertano y nos echamos a la calle. Una fiesta abierta y hospitalaria donde las haya. Todo el mundo es bienvenido. Somos de Arcantarilla, venimos un grupo de amigos, que desde que los niños eran pequeños, que se llevan por lo menos 30 años, estamos juntos y seguimos juntos. La primera vez que venimos, somos de Cartagena y a ver cómo resulta el día. Donde haya gente nosotros vamos para allá. Sacamos del armario el traje de huertano y nos echamos a la calle. Una fiesta abierta y hospitalaria donde las haya, donde todo el mundo es bienvenido. He venido a mi bando y a mi misa huertana y un día precioso, mira. Cuando venimos a Murcia resucitamos. El año pasado ya estuvimos, pues este año otra vez repetimos. El tiempo acompaña y el sol luce en los cielos del Levante. La combinación perfecta para disfrutar de una fiesta que no tiene edad. Tras los años de pandemia y las restricciones, las calles de Murcia vuelven a lucir así, llenas de gente. ¡Viva la luz! Pues eso, que viva. Y hasta que el cuerpo aguante, que la fiesta se alarga hasta bien entrada la noche. ¡Viva la luz! Gracias.